Si supieras cuantas veces he tenido que llorar Si supieras cuantas guerras he tenido que liberar Aun con heridas profundas que me hacen debilitar Dios me dice continuar porque este no es tu final He resistido tormentas, he rebasado el dolor He luchado contra el mal y he salido vencedor He derribado gigante y densidad de presión Y hoy me mantengo peleando con la fuerza del Señor A prueba de todo me han tenido en el camino siendo fiel A prueba de todo no he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por él A prueba de todo sigo de pie peleando la buena batalla de la fe Yo no me retiré, aquí me quedaré A prueba de todo Si supieras por las luchas y las pruebas que pasé Entendieras que un gran precio me ha costado estar de pie Si rendirme de un momento y agarrada de la fe Dios me ha dicho estoy contigo y tú lo que te dejaré Yo he resistido tormentas, he rebasado el dolor Yo he luchado contra el mal y he salido vencedor He derribado gigante y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando con la fuerza del Señor A prueba de todo no he mantenido en el camino siendo fiel A prueba de todo no he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por él Todo ha sido por él A prueba de todo no he sido de pie peleando la buena batalla de la fe Yo no me retiré, aquí me quedaré A prueba de todo Con la fuerza del Señor A prueba de todo no he mantenido en el camino siendo fiel Es que a prueba de todo no he mantenido en el camino siendo fiel Mi paz, mis fuerzas, todo ha sido por él A prueba de todo, sigo de bien peleando la buena batalla de la fe Yo no me mentiré, aquí me quedaré A prueba de todo A prueba de todo A prueba de todo